Papá. 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 Por favor. Papá. Papá. No puedes seguir con esto. Papá, vamos. No puedes seguir con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes tus momentos de sabiduría. Veamos si encontramos algo más. Papá, encontré algo. Santo Dios, ya dio a luz. Y mira, dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. ¡Vamos! Eso no suena bien. No, está sufriendo. ¡Habbs! ¡Vamos! ¡Papá, espera! ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. ¡Ay, mierda! ¡Habbs! ¿Qué? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición, está muy adentro. Muy bien. ¡Habbs! Ven aquí. Ten. La sostén. Ok. Muy bien. Calma, calma. Calma. ¡Doc! ¡Doc, estás por aquí! ¡Por aquí, Owen! ¿Qué? Oye, Ben, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos, ¿eh? Owen, sosténla. ¡Vamos! Con cuidado. ¡Ey! ¿La agarraste bien? Ah, sí. Muy bien. Ahora... Calma. Calma. Casi. Bien. ¡Listo! Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Uy, lo hicimos muy bien. Doc, la chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña. No una placa de Petri. ¿Crees que yo no soy consciente de la situación? ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible, todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Hazlo. Gracias. Iré a decirle a Joel. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. ¿Estás haciendo lo correcto? Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Querría que hicieras la cirugía. No. No, no, no. No, 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 no. Joan, levántate. Mierda, Joan, levántate. Para, por favor. No lo hagas. Joan, levántate. No, no, no. Púdrete, pendejo. ¡Los voy a matar! Wow, wow, wow. ¿Qué haces? Manny. Limpieza. No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. No hicieron nada malo. Que no, mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Para atrás! ¡Cálmense! ¿O qué? ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jodan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Abby. Oye. Tranquila. ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Rayos! ¡Mi cuello! Hey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí. ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? Ah, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Siempre pienso lo mismo. Hola, señorita Potts. Hola. ¿Ella igual? Un caballero no tiene memoria. Tengo que hablar conmigo. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. Y el Scar estaba de rodillas, ¿sí? Estaba rezando. Iba a atarlo para traerlo cuando de repente. También me alegra verte, Abby. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Leah va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Déjalo salir. Escuché que está teniendo. ¿Con quién vas a salir? Con Abby. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah, ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted, lo haré. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. Manny, ¿qué diablos? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Diría que Joe muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Matas Kars todo el tiempo. Pero no como murió Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a B. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Preparar tus cosas. Buscaré a mí. Sí. Sé buena. Púdrete. Lo haré después. Científica, ¿eh? Púdrete. Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí. Está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Deben volverlo co a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Uf. Pobre de él. Sí. Registro a Alice. Está jugando adentro. Bien. Abby, ¿puedes ir por ella? Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No esté celosa. Oye, Al. ¿Quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones. Hola, Bea. Sí, bueno, ya que lo pides así... ¿Quién es el mejor? Sí. Atrapa la pelota. ¿Acaso te vi con llena noche? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos se mantiene alejada del combate. Sí, sí, eso es lo que buscas. Me encantaría quedarme adentro. Solo atendiendo familias. ¿Extrañarías liquidar Scars? Hola, Abby. No, lo creo. Me volvería loco. Hola, Pat. Hola. Hola. Hola, Pat. ¿Me das todo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camineta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Podría entrenar un poco. ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo. Mmm. Buena apuesta. ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. ¡Acepto! Acepto. ¡Acepto! 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 La próxima vez pediré esa arma Sí, gané gracias al arma A eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios Eres cruel También podrías doblar mi ropa ¡Gracias! Vayamos a la base Sí, sí, quién es buena chica También te extrañé Alice va adelante Melo está embarazada Te hará bien el aire fresco Y tendrás la oportunidad de hablar Eso Gracias ¿Cómo duermes estos días? No muy bien ¿Quieres que te traiga la revolución? Sí No, estoy bien No es nada No, está bien, solamente voy a agotarlo Tomé algunas tareas adicionales Uno de los dos ¿Qué? Hola, Manny ¿A dónde vas? Al dos El camión S-24 Sobrevive en mucho tiempo Y que tu muerte sea rápido Perdimos un plenario Sí ¿Hay plan para su recuperación? No, Isaac dice que no es prioritario Pescamos suficientes al no salvar No lo he visto como en dos semanas Sigue pidiendo misiones abiertas ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo? No, aún no Digo, lo vi en el comedor Pero, bueno, nos evitamos Jackson me gustó Yo no le tomaría importancia ¡Mierda! ¡Es boscada! ¡Aguanten! ¡Fuerte a los lobos! ¡Mátenlo! ¡Qué mejor que te doy! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡ Motorsporto ¡Más cerca! ¡Vámonos de aquí! ¡Más cerca! ¡Vamos! ¡Da un rodeo! Tomás answers ¡Vámonos! ¡Suéltales el pago! ¡No saldáis de aquí! ¡No lo veo! ¡Añi! ¡Apantanme! ¡Suscríbete al canal! Revisemos que el lugar sea seguro. Oye, Abs. Con todo eso, ¿se puede hacer una bomba? Recibida. Demasiados lugares donde esconderse. ¿Hay alguien aquí? Infectado. No, no, no. ¡Vamos! ¿Despejado? Sí. Despejado. Esto es mejor que emborracharse y ver anime. ¿Qué? Nada. ¡Vamos a ver! Hey, por aquí. Chicos, ahí arriba. Puede ser una salida. Aquí vamos. ¡Abi! 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 ¡Aigan! ¡Abi! 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 ¡Sigan así! ¡Abi! ¡Uno menos! ¡Abi! 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 ¡Mierda! ¿Ya está? Sí. ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. ¡Vamos! 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 Damas primero. Un mes más y no hubiera pasado por aquí. Adelante, Abs. Dijiste damas primero. Me canso. Ok. Abbey, como el invernadero de tu papá. Para nada. Estas plantas están vivas. Buen punto. ¿Sabes qué? Esto es bueno. Necesitaban un momento juntas. Cállate, man. Y funciona. Y funciona. Y funciona. Y funciona. ¿Otra más? Sí. Oye, conozco un juego para beber con esas monedas. Tal vez luego. No. Hasta luego. . No. No. La base está adelante. No hay Scars. Están allá afuera. Sí. Continuemos. Dios. ¿Recuerdan cuando podíamos pasar por aquí sin ser atacados por Scars? ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho tú? No sé. Quizá no llenarlos de balas. Bueno, habría salvado a los nuestros. Manos de niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. Ok. Sin ser pesimista. Estamos... Atentos a los flancos. Algo bloquea la puerta. Debe haber otra entrada. Arriba. 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 Manny, veamos qué hay ahí. Voy. El cable está atrapado en algo. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Vaya. Es una buena caída. Sí, sí, lo es. Sí, sí, lo es. Aquí vamos. Bien, Mel. Dentro. En la puerta. Bien. Vamos. Rápido. ¡Vamos! Sí, claro. Por aquí. Vaya. Miren eso. No olviden. No olviden. El mando siempre gusta. Gracias. 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 ¿Están bien? Adiós, Manivela. ¿Ahora qué? Abby, mira. Una escotilla. Resiste, Manny. Encontraremos una forma de llegar al techo. Bien. Bien. ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro. Recuérdame agradecerle a Manny. Me alegra estar con ustedes. Odiaría que hubiera problemas y no poder ayudar. Oye, ¿por qué me has estado evitando? No te estuve evitando. Vamos, casi no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson. ¿No crees que Joel se lo merecía? Se merecía eso y más, pero... Desearía no haber participado. Entiendo. ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso. ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien. Muy bien. Hey, Abby. Impúlcame a salir. Tengo una idea. Atoró las ideas. Adiós. Ok, aquí vamos. Lo tengo. ¿Qué se te ocurrió? Un segundo. ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero ve lento. Una ventaja del embarazo es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. Lo logré. Espera, ¿no me viste? ¿Qué? Sube. Gracias. Bien. Nos acercamos a la escotilla. Veamos. ¡Ey! ¡Brillante! Me recuerda un poco al bote de Owen. ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí, pero dice que terminará en cualquier momento. En cualquier momento. Todos tenemos una obsesión. La mía son los juguetes para perros. Sí. Y la mía las estúpidas monedas. Hay una pasarela hasta la escotilla. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Muy bien. Se ve bien. Bien. Bien pensado. Ya veremos. Es una buena caída. ¿Te está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo. Ahí están. ¡Mani! ¡Ya bajamos! ¡Ok! Mira. Base, dulce base. Vamos a cruzar ese patio. ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor. Es difícil imaginar que le temes a algo. No soy tan intrépida como crees. Ay, por favor. Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú. Estaría muy asustada con arruinarlo todo. ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve. Papá siempre decía que era su mejor estudiante. De verdad. Bueno. Siempre decías que era un idiota. Vamos. Ay, Liz. Mi buena chica. Ya era hora de que apareciera. ¿Ha estado tranquilo? Sí. No me gusta. Bueno. Ya casi llegamos a la base. Cielos. Cuando regresemos a casa, me buscaré un sofá, veré una película y beberé hasta desmayarme. Ah, ¿sí? ¿Qué vas a beber? ¿Qué película? Preguntas directas. La película de... ¿Cómo se llama? La chica que monta el lobo. Ay, eso me encanta. Y el trago... Mi mezcal de la fiesta pasada. ¿Perdón? ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí, sí. Te guardaré un poco. Ay, me vendría bien un trago en este momento. Si no estuviera embarazada. Tío lleno. No. 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 ¡Sí! Bien, interesante. ¿Ves algo? Puede que haya una caja de armas aquí. Sería perfecto. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Quedan más